Siempre he tenido esa virtud de hacer goles, desde que estoy con, desde que recuerdo alto rendimiento, infantil y todo eso, en San Carlos cuando estudié en Ida Menor, esa era parte de lo que me gustaba, hacer goles, vale la redundancia, y me tocó, me tocó, por cierto, un campeonato de alto rendimiento que como el goleador de la iglesia, Esa virtud lo tiene a las puertas de empatar al máximo defensa goleador en la historia del Municipal de Pérez Celedón, según la UNAFUT, Keylor Soto tiene 31 goles con la camiseta de los Guerreros, uno menos que Freddy Fernández, este miércoles se vieron en la cancha, tocaron la pelota y recordaron momentos en la institución y a lo largo de sus carreras. Es la fe mía, quedar en la historia de este club, quedar entre los goleadores como defensa, alcanzar a un jugador como Freddy Fernández, un baluarte de esa institución sería para mí importante alcanzarlo y ojalá pasarlo. No sabía, no recordaba que yo era el máximo anotador como defensa que ha tenido la institución a lo largo de muchos años, y bueno, pues qué bonito haberlo sabido, y bueno, tener ahora un jugador que es emblemático en la institución como lo es Keylor, que se ha convertido en un baluarte en el equipo y ver que está a un gol de pasarme, bueno, de alcanzarme y quizás hasta me pueda pasarlo, es bonito, es bonito porque se marca una nueva historia en el club. Freddy Fernández alaba las condiciones de Soto, quien tiene 7 goles en el Campeonato de Apertura, es el máximo artillero de los Guerreros del Sur. Ha hecho méritos para consolidarse como tal acá en el equipo, la verdad que en su personalidad excelente persona, y en lo futbolístico pues muy destacado, la verdad que en todo aspecto donde él ha estado siempre ha sido un jugador muy destacado, que siempre se ha entregado al máximo por los equipos donde ha estado, y tanto es así que con nosotros lo está haciendo de muy buena manera, tanto en su posición como defensa, como también en la seguridad que tiene a la hora de los cobros desde el punto de penal, lo cual lo tiene entre los goleadores del torneo. Defensas goleadores, buenos para los penales, capitanes, queridos por la afición, comenzaron como contención y terminaron siendo centrales, similitudes entre ambos. La hora de ir al cabeceo, la forma de trabajar en defensa, igual en los cobros de penal, creo que yo era, me considero una persona que era bastante seguro, a pesar de que tuve mis fallos, pero en la gran mayoría siempre, siempre los concreté, partidos difíciles especialmente, y veo que Kelo de igual manera es muy sereno, muy frío a la hora de los cobros, lo cual le da mucha confianza, no solo a él en la parte personal, sino en la parte grupal y anímica para la institución, que es tener un jugador que tiene la capacidad de resolver un juego en cualquier momento. Soto espera empatar los 32 goles de Fernández este domingo cuando visiten a Carmelita, uno de los equipos a los que el defensor le tiene la medida. Es uno de los equipos que más le he anotado, y espero en Dios de que este domingo no sea la excepción y poder anotar, es verdad, todo depende del rendimiento que vayamos a tener y del rendimiento que tengamos dentro de la cancha, espero en Dios de que se nos dé, se me dé el gol, pero lo más importante es que saquemos los tres puntos. Pero más allá de los goles y del récord, el deseo es solo uno. Entre mis pensamientos, eso es lo que quiero, ganar un campeonato con este club y creo que en este lo vamos a lograr si yo lo permito. Keylor Soto, el defensa goleador, que quiere meterse en la historia del municipal Pérez Celedón.